Señor, se lo ha citado para que declara como testigo en este proceso que se sigue contra nueve excomandantes de las Fuerzas Armadas durante el llamado proceso de la Organización Nacional. Debo prevenirle que el testigo falso o reticente puede ser castigado con una pena entre un mes de prisión y diez años de reclusión. ¿Juro usted decir la verdad? Juro. Tome asiento, por favor. Díganos su nombre y apellido. Enrique Rodríguez Larreta Piera. Su edad. Sesenta y tres años. Su estado civil. Casado. Su profesión o oficio. Periodista. Porque esto es del archivo, el viejo. Nosotros le decimos viejo porque en realidad era menor que nosotros. Tenía cincuenta años. Y para nosotros viejos. Y era un padre además. Era un padre, además con todas sus... Con nietos. Y su formación por la profesión, por lo que fuera, tenía una soltura. Bueno, yo tengo el libro, ¿no? ¿Cómo se llama? El informe Orleti. Que él fue, digamos, después fue uno de los principales denunciantes, disparadores de toda esta historia. Cuando él sale, enseguida empieza a tratar de ubicar los lugares. Y es el que ubica en Argentina, en Orleti. Cuando yo soy liberado en diciembre del 76 en Uruguay, yo viajo a la Argentina. Y entonces recorro largamente esa avenida, doy vueltas, hasta que en un momento determinado hay una serie de detalles muy claros. El ferrocarril pasaba por enfrente, lo sentíamos pasar casi por encima nuestro. Se sentían siempre los recreos de niños, una escuela de niños, que justo hay en la parte de atrás de Orleti. Luego lo puedo comprobar. Entonces me doy cuenta que ese es el local que tiene la, como se llama, la cortina de hierro. Y además hubo un matrimonio que se escapó de allá, que dio esos datos en un testimonio. En que daba datos sobre el interior de Orleti, muy parecidos a los que yo daba. Él fue una especie de reservorio de toda la información, ¿no? Porque si vos ves el libro este, el informe de Orleti, y aquella, que era más un trabajo de investigación con medios totalmente artesanales. De lo que es la fachada de Orleti, creo que lo que hay originalmente es un dibujo. O sea, un croquis, ¿no? Hecho con la técnica esa de la perspectiva, la que te enseñaban en la U2 o en el liceo para hacer dibujo. Yo cuando hice esta denuncia en el exterior, hace ya ocho años, di todos los detalles y las medidas de ese local. Lo que la investigación judicial se pudo comprobar casi exactamente, que respondía casi exactamente a lo que es Orleti a través de la investigación judicial. Para mí cumplió un rol fundamental hasta para la preservación emocional del grupo, ¿no? Él hablaba con todo el mundo, él veía cosas que los demás no veíamos y, no sé, para mí fue un referente casi que en todo momento, sin que nos diéramos cuenta de que era un referente, y era un demócrata consecuente. ¿En qué lugar hizo usted esa denuncia, hace ocho años? Yo hice esa denuncia, yo empiezo la denuncia en Amnesty International, invitado por Amnesty International en Londres, el 27 de marzo de 1977. En ese momento se hace una gran conferencia de prensa, con esta denuncia, con todas las pruebas que yo aportaba, incluso participan en esa conferencia un físico, creo, muy importante argentino, Victoria, de apellido, a más de Patricia Feney, que era la secretaria que hacía poco había estado en la Argentina y había tenido una muy mala experiencia en la forma en que había sido controlada. Esos fueron los temas que ocuparon esa conferencia. Para mí el gran error de los milicos fue liberar al viejo. ¿Qué quiero decir? La historia del traslado nuestro y de Orleti se empezó a conocer ya en el 70... Muy tempranamente. ¿Eh? Muy tempranamente. Muy tempranamente. Ahora, lo que sí pienso es que fue clave. Fue clave porque desnudó lo que fue el terrorismo de Estado metido en el plan Cóndor. Entonces, me parece que fuimos sobrevivientes de un hecho que mostraba justamente lo que fue la coordinación represiva de esos años. Y también pudimos conocer quiénes eran los autores, la gente activa en esos años ahí, de quiénes recibían las órdenes. Digo, una práctica de funcionamiento que me parece que fue muy importante, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!